El Congreso fue el decimosexto Congreso Anual de Biotecnología en Badajoz, España y lo que hicimos mi compañero y yo fue exponer un cartel acerca del proceso fermentativo del mezcal y también una caracterización microbiológica en el mismo. Pues en realidad estuvo bastante bien, de entrada fue muy interesante convivir con estudiantes de biotecnología de otros países, principalmente de España. Si bien el Congreso era internacional, la mayor parte del público era español, tanto ponentes como espectadores como participantes y había algunos personajes ahí como nosotras que veníamos de Latinoamérica, peruanos, un par de argentinos. Entonces no fue una experiencia tan internacional, pero sí fue muy enriquecedora poder platicar con ellos sobre qué estudian ellos, qué materias llevan, cómo se ven en el futuro trabajando, en qué tipo de empresas y a contrastarlo con lo que nosotros tenemos en nuestro contexto en México. Entonces fue un intercambio bastante enriquecedor cultural, académico, por supuesto, fue una experiencia muy positiva. De entrada, abrir nuestros horizontes a otros posibles lugares de trabajo, otros lugares donde estudiar, nos ha ayudado también a ver cómo la biotecnología se abarca desde diferentes puntos o en diferentes sectores. Por ejemplo, nosotros encontramos una analogía muy interesante que es para nosotros, en Jalisco en particular, el tequilo es muy importante, así como lo es el vino para ellos. Y cómo ver que en nuestras carreras, a pesar de nosotros estar estudiando aquí en Jalisco, sí podríamos trabajar, por ejemplo, en la industria vinícola, aunque no necesariamente se nos prepare desde el inicio aquí. Por poner un ejemplo, o sea, expandir nuestros horizontes a posibles intercambios, ese tipo de cosas. Me llevo a haber conocido a varias personas que estudian en mi rama. También me llevo a conocer muchos avances científicos que no tenían idea de qué se estaban haciendo en el resto del mundo. Y pues en sí, la iniciativa de empezar a participar en este tipo de congresos, tanto nacionales como internacionales, para conocer tanto personas de mi área laboral como técnicas o avances científicos que a mí ni idea, ni siquiera leyendo papers se me hubieran ocurrido. Entonces, es una experiencia muy enriquecedora. Fue muy interesante convivir con los estudiantes españoles porque si bien este congreso era para todo público, la mayor parte de participantes eran jóvenes como nosotros. Entonces, fue muy interesante llevar experiencia de compañerismo y demás, pero con estudiantes internacionales. Entonces, creo que estuvo muy bien. Les recomendaría, primero que nada, que se acerquen a las personas encargadas de investigación aquí en la Autónoma de Guadalajara. Hay varios doctores. Si no se tiene esa posibilidad, informarse a través de las redes sociales, siempre buscar congresos, tanto nacionales como internacionales. Hay varias fuentes que siempre los están subiendo. La Autónoma de Guadalajara La Autónoma de Guadalajara La Autónoma de Guadalajara La Autónoma de Guadalajara La Autónoma de Guadalajara